Bienvenido a nuestro servicio de resurrección, hoy celebramos que Cristo vive, amén Todos con sus manos, uno, dos, tres, ¡ay! ¿Dónde estás? ¿Dónde tu aguijión? Cristo el vencedor, Él te derrubó, Él resucitó Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, Cristo vencedor, más que vencedor Oh, 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 aleluya, oh, oh, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado Vive, Él vive, por siempre reinará, vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vivo está Aleluya, 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 un grito de jubilón Él resucitó, Él resucitó, Él brilla, brilla como el sol, consumió el temor, consumió el temor Él hizo, hizo vencedor, más que vencedor Oh, 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 aleluya, oh, oh, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado Vive, Él vive, por siempre reinará, vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vive Vive, Él vive, por siempre reinará, vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vivo está Oh, 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 oh El mismo poder que al enemigo derrota, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrota, el mismo poder es el que en mí todos juntos vive, Él vive, por siempre reinará. Oh, yo sé. Vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vivo esté. Aleluya. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vivo esté. Aleluya.